El deporte en general, en específico las artes marciales, ha evolucionado, me parece que se le dan, no sé si, ya tú ahorita lo dirás, si merecida o inmerecidamente, o si despacito o muy rápido se le han abierto las puertas a las mujeres, vemos a nivel mundial, la más mediática, Ronda Rousey, Holly Holmes, la mexicana Alexa Grasso, es decir, ya se habla más de este asunto y más de algunas mujeres, y en tu caso, en tu experiencia, ¿cómo fue? O sea, ¿fue difícil por el hecho de ser mujer incursional en este medio? Bueno, cabe mencionar que antes de las chicas que ahorita ya te digo, las redes sociales se permiten conocer más, creo que en el camino se quedaron, no se quedaron, no, soy muy tágico, pero creo que no conocieron la trayectoria de muchos peleadores que realmente fueron los que empujaron a los peleadores mexicanos, o inclusive latinos, a nivel mundial, o sea, ahorita ya vemos chicas que están haciendo excelente papel, o sea, que felicidades realmente, pero hay mujeres anteriores, a mí por ejemplo también, Verónica Cázares, ella es de Guadalajara, vivió en Texas mucho tiempo, y para mí ha sido una de las peleadoras más, perdón por la expresión, pero que ha dado México, en todos los sentidos, ella peleó para empresas como De La Olla, salió en buceo, peleó en Guadalajara, peleadores, ya falleció el año pasado, pero se llama el tigre Aguilar, mucha gente no lo quería, pero hay que mencionar también, no hablo de él como persona, hablo de él como atleta, yo creo que es el mexicano que más peleas tiene, le pese a quien le pese, es neta, peleó en Japón, peleó en China, peleó en varios lugares de Sudamérica, muchísimas peleas hizo, entonces no lo conocimos, o tan ningún tan grande, como ahorita, te digo, yo creo que en los últimos dos años se revolucionó muchísimo esto, tecnológicamente, y hablando también de cuando el UFC hace boom. ¿Cómo difícil como mujer? Como mujer yo creo que sí es difícil, como latino es difícil, como mujer no es un poquito más difícil, ¿por qué? Porque no hablo nada más de mí, hablo que una bolsa de paga, por ejemplo, de una mujer boxeadora, no es igual a una bolsa de un boxeador, por ejemplo. O sea, Manny Paquiao y Akina, a pesar de que los dos son campeones del mundo, no ganan lo mismo. Entonces, desde ahí, creo que es injusto, y creo que a veces una pelea de mujeres es mucho más atractiva, ¿por qué? Porque los hombres no son tan agresivas por una pelea, y los hombres de pronto, son peleas un poquito más suaves, de momentos, de intervalos de agresividad, y tú, se relajan las peleas mujeres, ves todo, son duras, y creo que no hay equidad en esa parte. En artes marciales mixtas o en Muay Thai no es la excepción, o sea, hablando de papas, no es lo mismo. Creo que actualmente se ha abierto un poquito más la mentalidad de que ya hay peleas de mujeres que pueden hacer perfectamente como el main event de una noche. O sea, ya alguien paga un boleto, por decir, de verdad la única pelea que voy a ver es Chris Cyborg contra quien tú quieras. Entonces, poco a poco se está abriendo, pero anteriormente creo que fue muy difícil, no solo para mí, sino para las personas que estuvieron antes también. Somos una sociedad muy machista, muy cerrada, muy fea, pues, con el sexo femenino, con la género femenino. Yo no soy feminista en la entreta, no, o sea, pero soy una persona que respeta a cualquier ser humano por la manera que te comportas. Pero sí me han tocado dos, tres sucesos donde de pronto te haces la pregunta de qué, o sea, ¿cuál es tu inconformidad? ¿Realmente es porque soy mujer o no? Y yo he hecho esa pregunta, de verdad. Y de pronto como que los haces patinar y no hayan que contestarte. Pero sí te das cuenta que no nada más a mí, pero ves a lo mejor dos personas que son totalmente aptas para el mismo empleo, porque somos una mujer, y bueno, te quedas porque eres hombre, ¿no? Porque a lo mejor tú te casas y te embarazas y eres pérdida. Entonces no te contratas si estás embarazada, no te contratas si estás casada, no te contrato, aunque la mujer sea muchas veces a lo mejor un poquito más capaz en cuanto a empleo o con un currículum más padre. En las peleas sí es exactamente lo mismo. Entonces sí de pronto existe esa parte. Y yo me he dado la tarea muchas veces de trabajo con muchas mujeres, por ejemplo, entonces de empoderar esa parte, decir, no tengas miedo, aliéntate, no pasa nada, o sea, aunque llegues y llores en tu casa, o sea, no hay algo de valor, ruda, o sea, barra, o sea, totalmente no pasa nada, o sea, inténtalo, hazte valor, o sea, inténtalo, inténtalo, tu capacidad de abrir la puerta, pero si me ha tocado escuchar comentarios o vivirlos también, esa parte del machismo. Te digo, no soy feminista, yo respeto muchísimo a todos los hombres, a todas las personas en general, no tanto por el sexo que tengas, sino por cómo te comportas. ¿Algún consejo que tú le quieras dar a las conocidas? Creo que yo les voy a dar un mal consejo, no te creas, no es un mal consejo, pero es algo totalmente paranormalizarlo. Si tú quieres hacer artes marciales, en mi caso fue como que nooo, cómo, 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 o sea, cómo vas a hacer eso, o sea, eres mujer, no, este, qué peligro, o cómo lo vas a hacer, inclusive en un tiempo donde mi familia estuvo molesta, ¿no? Ya sabes, como de que no vamos a apoyar para que se desanime y deje de hacerlo. Entonces, para mí fue como un reto, fue como que no me apoyas, o sea, me la rifo. Y hubo, me la rifé a veces de más de duro, yo me fui de Zacatecas, me fui a Tijuana y viví un tiempo allá, pero me tocó vivir 15 días en un aeropuerto. Y para mí fue como que, puta, regreso, no, o sea, yo sufrí, la verdad sí sufrí una parte de carrera, pero no me arrepiento porque eso me enseñó muchísimas habilidades que yo no creí que tenía. Entonces, no lo cambió por nada, fue una experiencia realmente de crecimiento. Y me mostró que realmente quería algo, joder mía, de las artes marciales. Entonces, te voy a dar ese consejo. Si quieres algo, lo que sea, ve atrás de él. Si es algo que te va a construir, ármate, frustra a tus papás, no le haces. Si ellos quieren que seas maestra y tú no quieres ser maestra, haz lo que quieres hacer, pero siempre que sea algo que te va a construir y que es para ti. Entonces, si estamos hablando de las artes marciales o de cualquier deporte, creo que siempre debes buscar un lugar donde no solo forjen grandes atletas, sino que tengas algo que te va a dejar como un ser humano, ¿no? Que no va a ser simplemente él lo que tenga que hacer. O sea, por ejemplo, que muchas veces te dicen, ¿qué tienes que hacer? No está padre también esa otra versión que vemos. O de pronto puede haber gente que no está tan comprometida con la enseñanza o con el deporte. Entonces, se manchan también. Entonces, es importante que te identifiques como con los valores del equipo, del lugar, de la academia a la que vas a asistir. Y bueno, si te gusta algo, échale amor, literal. Para mí el amor es de las horas más fuertes. Entonces, si amas lo que haces, vas a ser muy buena. ¿Y alguna mujer que tú admires en las artes marciales en la vida? Bueno. En las artes marciales, híjole, yo es controversial, pero admiro a Christine Saibor. Me encanta, es una peleadora que me encanta, me encanta, me encanta. A pesar de la controversia que puede haber del doping, que eso sería otro tema del doping, pero bueno, creo que la admiro bastante por su manera de ser, porque ella siempre se ha vendido como un atleta, no necesariamente como una figura, o una modelo, o ha ido en contra de todas las reglas. O de pronto, muchas empresas te dicen, ah, tú es bonita, o tienes cuerpas, o lo que sea, te contratamos. O eres, este, no sé, haces show, vende, ok, te contratamos. Christine Saibor, realmente en el inicio no tenía eso, no era, a lo mejor, el típico estándar de niña que buscaban, pero realmente es una gran atleta. ¿Cómo es un día normal en tu vida? Un día normal, eh, bueno, me queda, tengo muchas costumbres, un poco entendidas, pero bueno, supongamos que me levanto, bueno, hay veces que si corro muy temprano, tipo 6 de la mañana, pero mi ritual mañanero es, me levanto, medito un poco, eh, leo, lo que sea que esté leyendo, ya sea, normalmente hago algo referente a mis estudios y algo por inversión. Eh, lo voy a hacer hoy día con un poco, llevo desayuno y me preparo para trabajar. Trabajo con muchas personas, hago citas presenciales donde están viendo clientes, pacientes, y de ahí me voy al gimnasio, siempre me mantengo haciendo algo. Este, normalmente a mediodía son fortalecimientos físicos, eh, ahí regreso hago alguna comida, vuelvo a ver a otras personas y me regreso a hacer algunos días de entrenamientos presenciales con personas. Este, sigo haciendo artes marciales a pesar de que ya no soy una peleadora activa, pero sigue siendo esa parte esencial de catarsis, de conexión contigo. ¿Y en los tiempos libres, hobbies que tengas? Hobbies, me encanta el cine, soy un fan de las películas de terror, asamo. Me gusta leer, me gusta hacer cosas a la aire libre, los colchones, como, no sé, jugar cocha o... hacer cosas extremas, por ejemplo. Una pregunta rápida y asociación de ideas en este último round, con Celeste. Eh, ¿tu comida favorita? Ah, el sushi. ¿Tu película favorita? Ah, ¿qué vi? ¿Libro favorita? El arte de la guerra o los cinco anillos de mi amor Tomasashi. Ok. ¿La última película que viste? La última película que vi, creo que fue... Ah, esta de superhéroes. Ahorita me acuerdo. Muy bien. ¿Cuál será Black Panther? Black Panther. Sí. Sí. Eh, ¿música favorita? Rock. ¿Grupo favorita? My Bush. Eh, ok. Perfecto. Si no hubiese sido Celeste, peleador de artes marciales, ¿qué otro deporte hubiera hecho? Ah, no, iba a conquistar así rápido, no. ¿Qué otro deporte hubiera hecho? Híjole, definitivamente... Híjole, no sé qué hubiera hecho si no hubiera hecho arte de marciales. Ah, probablemente me hubiera gustado algo así como triatlón o algo que fuera bastante arreto físico. Ok, ahora yo te digo una serie de palabras. Tuvimos los primeros técnicamente. Ok. Perfecto. Muy bien. Deporte. Vida. Música. Mmm, felicidad. Artes marciales. Ah, transformación del último. Familia. Todo. Amistad. Muy importante. Sueños. Eh, híjole, lo que realmente quieres. Pasión. Lo que necesitas es ponerle a todo lo que hagas. Amor. La fuerza más fuerte. Celeste. Amor. Ah, maldad. Ja, 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 ja. Definitivo. Y, por último, Fusbolsofía con la Roque. Híjole, padre. Muy padre. Se los recomiendo. Un gran espacio. Muy bien. Pues ahí lo tienen. Yo creo que sin duda alguna la ganadora de este match es Celeste. Le agradecemos mucho. ¿Algo más que quieras agregar? Eh, nada. Gracias por invitarme. Realmente fue padre compartir un poquito de mi historia con ustedes. Y, bueno, no se pierdan aquí. Fútbolsofía. Fútbol fuleado. No. 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 No.